¿Creen que la cinturita es así nomás, que la dieta y que, ay qué flaquita, cómo se ha puesto? No, acá se sufre, se sufre bastante. Tengo que meterme en la faja entre tres personas. Gracias, Thalía, por traerme mi faja e intentar entrar en una XS. Según yo, no soy XS, pero ella dice sí. No, 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 no. No, sí, a ver, vamos. Que la belleza cuenta. Esta es acá. Hay que te avisar, ¿no? Claro, mi papá es el que está en el paquete. Tú sube el cierre, a ver, le pases el café. Esta es tipo como maleta. ¿Cómo vos? Esa es muy bien, entonces. Tipo paquete. Tipo, la se me siento. Claro. Se quedó abajo acá, se sube. Junta aquí, junta aquí, no, aquí, mira, no lo entiendo. No tiene que entrar. Junta la grasa todavía que hay. Junta el gordo. Claro, tú juntas, uno junto al cierre. Así es el secreto. Juntas, los dientes y otros ojos. O sea, en pocas palabras no la puedo poner yo sola. Tengo que llamar a todos mis vecinos. A folio, para la folio. Y ahí, la faja. ¿Veis? Miren mi cintura, por favor. Ya se los dije. No se olviden de entrar a fajasperu.com Que me acaba de llegar mis pajitas. Son colombianas. Son las mejores. De ahí no digas que no les dije. Fajasperu.com No se olviden de entrar a fajasperas. 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 ¡Gracias!